¿Por qué te pites con él? ¿Por qué tú me engañaste? Para vos, basura, tú me ote más ¿Por qué te pites con él? ¿Por qué? ¿Por qué te pites con él? ¿Por qué te pites con él? Si yo, mi amor te di Y ahora yo acá se voy, llorando por tu amor Que hija de putas son, rompiste mi corazón Me saliste pa' quitar la puerta y me parió Y ahora yo acá sin vos, llorando por tu amor Que hija de putas son, rompiste mi corazón Me saliste pa' quitar la puerta y me parió Y ahora yo acá sin vos, llorando por tu amor Que hija de putas son, rompiste mi corazón Me saliste pa' quitar la puerta y me parió Música Música